Música Me adormeces junto a mí, entonces no me quedan dudas De que aún existe amor, la indecisión que hay en mí Yo la mandaría a la luna, para vivir con ti La soledad de cada día, entre lágrimas crecía Te alejaré de mí, para amarte a toda costa Para amarte a cada momento A pesar de tanto mal que iré en torno nuestro Cuando me adormeces junto a mí, entonces no me quedan dudas Sé que aún existe amor Sé que aún existe amor Las discusiones de los dos Saben quién tendrá la culpa No nos importa ya En nuestro mundo que es muy grande Cariño mío nos amaremos Mucho, mucho más Música 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 Música